Ven, ven Nancy, mira Estamos escuchando unos sonidos Yo me escuché Serio Al parecer hay sonidos Hay sonidos acá por los ojos Si es de botas o Bueno amigos como sabrán Y conocerán este parque Ya ustedes lo conocen en otras grabaciones Que yo he hecho antes Pero esta vez estoy Guiando más bien dicho así A mi colega Nancy Rizol Que hoy viene a grabar conmigo Viene a que le enseñe las cuevas de la ferroviaria Y es lo que hoy día voy a grabar también Para que ustedes compartan también una bonita experiencia Y ver que sucede Y después preguntarle que tal le parecieron Así que nada Ahí está mi querida amiga Vamos Hola ¿Qué tal Nancy? ¿Cómo te ha recibido la ciudad de Quito? Me he recibido súper bien Y hoy tienes suerte Porque por lo general sabe estar Que llueve y llueve Sí, ahorita está con un clima así como bonito Para explorar mismo Qué bien Que bien, viene un buen momento entonces Acá está la hermana de Nancy Y los tres vamos a Explorar esa cueva Explorar de hecho dos cuevas Hay varias cuevas en este bosque mismo Pero vamos a explorar dos porque Son extensas, son largas Sí Como vemos Muy bonito el bosque Pero bueno Vamos a lo que A lo que hemos venido Que es a explorar las cuevas Bueno, aunque no lo parezca Esa es una cueva Y aunque No sea tan grande como Ustedes piensan al inicio No, pues adentro sí que es Sí que es grande Ya van a ver Muchas de ellas aquí en este bosque Ya están tapadas Porque bueno El problema es que antes Se metía mucha gente por acá Y es Miren, ese es mi ingreso Así que bueno Vamos a listarnos Tengo miedo Primero voy a Voy a Voy a hacer una oración Para entrar y no asustar Bueno, que todos Que salgamos bien Que salgamos con vida sobre todo Bueno Un momento de silencio Bueno, pues Vámonos Al inicio es De agacharse nomás, ¿no? ¿Quieres listarnos? ¿Moté? ¿Sí tienes linterna, Nancy? Que tú vas a nombrarlo adelante Sí Sí la tienes, ¿no? Sí, otro Tenerante es mejor ¿Sí? Sí, sí ¿Qué pasó? Sí A ver Bueno Yo voy a ingresar primero, amigos Porque se ve tétrico De verdad O sea, yo le entiendo a Nancy Porque Es Es ahí todo el inicio Pero Acá ya va Ya nos vamos Miren Ahora sí pueden pasar ¿Sí? ¿Sí? Sí Miren Estas señas que ustedes ven aquí Eran para Cuando Tenían que salir No saber por qué Cueva salir O por qué lugar ir Ya, ya Dejaban señales Sí Acá vas a ver que hay como flechas Y todo eso, ¿no? Ay, ya 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 nos podemos parar Miren Oh, ¿sabes? Sí Yo estoy ahora ¿Sí ves? Hay una flecha, serio Sí, hay una flecha Miren, aquí hay agua Por eso les dije Tengan zapatos Mira, a ver Hay dos caminos Sí, y así hay varios Tres caminos Ay, mira, a ver Acá hay otro abajo Y otro va para arriba Vamos para acá Que es donde yo escuché Lo que te dije Mira, aquí es como arenoso Y de aquí sacaban material Ay, mira Es material en que utilizaban Para construcciones Del mismo cuartel Dicen que está construido Con el material aquí Sí, es como ya arena lista Para mezclar Ah, sí, pero eso es en Amena 2 Ahorita hemos venido a la Ferro Lo más lejos que he ido He estado como más de una hora Me estoy bien encontrado Así más caminos Otros derrumbes Y en sí esta cuadra es muy grande Para explorarla así como De una sola vez Porque tiene Si hemos cogido Desde el primer camino Imagínate ya cuánto estamos Por acá Y para explorarla toda Es como para hacer también algo Documental de terror Fue por aquí que ya sentí este Ya aquí se apagó todo Y el susurro, ¿no? Que era Así como Una especie de ayuda Así Auxilio Mírale Si te perdieras ¿Qué harías? ¿Cómo? Si te perdieras Aquí, ¿qué harías? ¿Qué harías? Chutica Que no encuentro una ¿Qué harías? ¿Qué harías pasado en días? Ay, mi madre Yo rezara Para que lo espiritual Me saque Ya que no puedo salir yo Creo que te han llegado Sí Sí, es que Date cuenta, mira Mira, a ver Y ahí Alía ha dormido En una sábana Oye, esto es largo Larquísimo Oye, uno aquí Vamos para la sábana A ver, ¿qué hay? No, no te encuentro No, no te encuentro ¿Sabes lo que yo tengo temor Así, Nancy? Que cuando está explorando Encuentra mi cuerpo O algo así Mira Mira Por eso no ha descansado Amigos, aquí Sí, ¿no? Aquí hay una Una sábana Ahí Me han tomado un vino Y es que por ahí No creo que hay Sí, no hay nada Pero es en esta zona Que viene Y se han quedado aquí, ¿no? Porque aquí es como Una especie de nancy De cuevita, mira Aquí hay una funda No sé con qué Comida 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 será Sí, han entrado Prende el camino Esto es una especie De cueva Está aquí El camino se volvió Difícil Tocando a alguien Aquí Agachado en esta parte Parece que Sí, a ver ¿Dónde están las patitas de perro? A ver ¿Dónde están las patitas de perro? Sí, no es ¿No? Mira, esto es un patito de perro Ah, sí Perritos también entran en todo Yo me arrodillé Ya Es que no sé Si creo que era por aquí Nancy No, yo no estoy Así, así estamos yo ¿Sí? Ahí estamos perdidos Perdidos, perdidos Yo no me agaché tanto A la avenida Creo que eso nos va a hacer realidad Nancy Lo que tú ya habías dicho antes ¿Habías dicho qué? ¿Qué tal? ¿En qué parte no sé qué? Me equivocamos Justo cuando empezamos a subir ¿Cómo está el camino para allá? Mira, a ver A ver, déjame No se acordaba de un camino por acá ¿Estos todos vienen en el camino? No 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 Tampoco había tanta botella Sí Y estos son muy estrictos Entonces no Estamos Cogimos mal un camino Ya ven Esto como les digo es fácil Acá vamos bajando, ¿ves? ¿Pero aquí vamos bajando? Es que es para ver si es Sí, camino No No Estamos perdidos No estamos perdidos Hola Creo que no sé la realidad Lo que tú dijiste A ver Bajemos hasta donde nos perdimos Hasta donde la subida Sí Hay una S que yo vi Que esa sí es Que seguro la pasamos de ida La S Claro, ajá Y de ahí sí veamos por dónde cogimos mal Sí Regresemos Porque no pasé tan estrecho así Pues antes, ¿te acuerdas? Sí No nos agachamos Yo hasta me arrodillé ahorita Sí Bueno amigos Una experiencia que Estamos pasando ahora Es que Cogimos mal un camino Y ahorita Estamos Hay que ver las huellitas Sí Hay que ver las huellitas Sí Estamos cerca de la salida Incluso Sí Hay que ver las huellitas Qué fácil perderse Mira que yo ya he venido Como tres veces con esta Muy fácil de perderse Mira la salida La salida Aleluya Aleluya Te hago una pregunta Sí Mira Allá sigue Tú ves que son grandes Muy extensas las cuevas Sí Este es el inicio Esto es una Una larga Una larga parte O sea, el camino sigue Y a los lados vas a encontrar igual Así como Como esto Yo creo que Casi salimos aquí La barriera Casi sale Pero igual no se pasa Si no venimos Podemos un camino Sí Salimos a la otra cueva O tú dices Seguimos aquí ¿Qué será? Creo que mejor vamos a otra cueva Otra cueva Otra cueva Ya Bueno amigos Vamos a salir ahorita Porque Ya le andamos bastante Y solo en dos brazos Que es al inicio Ya nos demoramos una media hora Salgamos Sí Saliendo ¿Qué tal Nancy? Cuéntame Ahora sí Ahora sí No Sí, ahora sí Estuve con miedo ¿Te entusiaste? Mis pies no estaban débiles Eso sí Yo creo No siento nada Que no escucho A ver Nancy Esta es la segunda cueva Esta es la segunda cueva Que vamos a entrar Y pues desde dentro Pues lo bueno Es que no es tan estrecho Es lo bueno Sí No es como la otra Que estaba más estrecha Miren afuera como es Es hermoso Es bonito afuera No Lo tétrico está bajo tierra Abajo está Ahí está Bueno Ahora sí Ahora sí Estamos listos otra vez Para la segunda aventura Ahora sí ¿Quieres entrar tú primero? Voy a entrar yo primero Sí Ahora sí Ahora se va a animar la ¿Van? Sí Bye ahí No aquí no quito ¿Me adelanto? Sí Todavía no le coge No le coge Vamos así como despacio Por si alguien está aquí Podríamos escuchar Antes de que no le salga Oye Es un sonido ¿Dónde está? ¿Cómo? Hacia aquí ¿Tú crees? Ven, ven Nancy Mira Estamos escuchando Unos sonidos Al parecer hay sonidos ¿Qué sonidos acá? Pero no sabemos Si es de botas o O hay alguien acá Para mí Voy a ver ¿Qué? ¿Qué? Gente ¿Qué? Oh Nin oso ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien aquí? Lo que puedo ver amigos es que Aquí hay cosas de cigarrillos Y bueno Me adelanté un poco para asesinarme de que no haya nadie Pero No vemos nada Y bueno Nada, si está por allá Está por allá Quise adelantarme a ver Que no pase nada Que no esté nadie por aquí Pero Creo que encontré Que hay en todas las cuevas Es como Que subieron por ahí No se volvió a escuchar más eso Son los tac, tac, tac y ya Mira ahí como que fumado Esto está más Ahí como que se suben escalando Porque está muy estrecho Bueno Metámonos por acá Que está más amplio que esta Sí Empresame el diámetro Esto no es miedo ¿Para qué te digo que no? Sí, sí Son como honguitos Yo digo No, no No, no Cayambas 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 Los champiñones Ajá Eh Esa Aquí tenemos Aquí hay una flecha que dice para abajo Para allá A ver si Entramos ahí Sí Porque acá no hay como también Ajá Sí No hay ni Ah Ah 파 Ah México Ya Cogiendo Ah Ah Está feo, ¿no? Mira, ya. Está muy lluvioso, caloso. Mira, ya estoy hecho un relajante. Te caes. Ya viene encima. ¿Te ayudo? No, sigamos así. ¿Sirvelo antes? Sí. Espérate, espérate. ¿Qué iba a hacer? Déjame ver si hay accesibilidad por acá. A ver, hay un saco, hay un palo, a ver. No, está feo. No, chica, está feo esto. Sí, está feo. Sí, se ha tapado ya. No, chica, debe estar. Debe ser por... La lluvia. Yo creo que en esta ocasión, debido a cómo está el clima y todo eso, no nos arriesgamos a subir arriba. Deseen cuenta, yo vine la otra vez y no estaba tan tapado. Ah, y mira, me fue un palo aquí. Y en esta ocasión vi más derrumbes que... Sí. Seguido, así que... Vamos saliendo. Vamos saliendo. Vamos. Vamos. Vamos a salir de ahí. Amigos, notarán cómo está el camino, ¿no? Miren, bien, bien feo. ¿Eso es el normal de una ocasión? Sí. Bueno, esta cueva no tuvo mucho éxito, por lo que... Está derrumbes. Bien, mis amigos, hemos salido ya de la segunda cuevita de exploración. Aquí me encuentro con mi colega y amiga Nancy Rizol, que vino a la capital. Y, bueno, dijo de pasito, vamos a explorar las cuevas que me había... Me había dicho cuando la visité en Saraguro, ¿no? Sí. De conocer las cuevas y espero que se haya llevado una bonita experiencia. ¿Qué tal, Nancy? Cuéntame cómo fue tu experiencia. Uy, al principio pasé, estuve con miedo, todo así, porque... Pero dije, no. No escucho, no siento, dije yo. Y entonces ahí estaba como que... Sí escuchaba que por ahí decían que un pasito, que ni si qué, pero yo estaba ahí como que nada, no está pasando nada, pues sigamos. Algo de diferencia de esa cueva, la primera, la segunda, ¿cuál fue esta que me contabas al inicio? La primera cueva, bueno, la primera experiencia fue como que estaba muy estrecha y todo así, pero lo después fue como que ya me fui adentrando y lo fui disfrutando mejor. Yo como que así, también la XDJ hizo que nos apagamos la limpeza y decían que ibas a seguir, ¿no? Esa era allá mismo, no sé. Sí, allá mismo. Y pues ya acá, yo vine ya con, dije ya, ya estoy de ahí, voy a entrar acá. Estuve entrando con todo, ya súper valiente, yo así, según yo. Y cuando escucho algo, como que un susurro de, ya, algo así, yo dije, no, dijo, te adelanté, te odio. Y me adelanté yo, pues como vieron, ¿no? Sí, se adelantó súper valiente, a ver. Pero lo, lastimadamente, pues no pudimos explorar porque no estaba en condiciones. Recordarles que aquí está lloviendo mucho en la capital, no sé si allá en tu tierra también. Sí, está lloviendo bastante. Sí, es debido al clima que se están derrumbando ya las cuevas, próximamente esas cuevas ya no existirán, solo quedarán como registros en el canal. Y nada, Nancy, agradecido contigo, gracias por venir a visitarme. Gracias, Jota. Canal Nancy por acá, redes. Nos vemos en un próximo video, pásenla bien. Chao. 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 Chao.